Sonando como es ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer ¿A dónde vas? 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 A mi pueblo voy, mi chida, voy a guarachar Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar con el alma mía A mi pueblo voy, mi chida, voy a guarachar Esta noche me jalo bien jalado Me pongo la rumba Invito a mi nena a bailar a cumbia en valla A mi pueblo voy, mi chida, voy a guarachar A guarachar, guarachando Pim, pom, pam, oye como suena Pim, pom, pam, la rumba África Pim, pom, pam, oye como suena